Música Buenas noches, hoy nuestra agenda tenía que dividirse entre dos temas muy fuertes. Uno es que en la provincia de Mendoza hay un líder sindical que pasó más de 24 horas preso. Y el otro es el día de económico, tema casi obligado que ocupa toda la República Argentina en el día de hoy. Sobre el primer tema vamos a hablar durante prácticamente todo el programa. Va a ser un elemento central de este séptimo día que además, te vamos anticipando, va a tener a los dos máximas espadas o a dos de las máximas espadas que tienen el radicalismo y el peronismo en la legislatura. Martín Kirchner y Lucas Hilardo. Insisto, ese tema se va a tratar esta noche, pero no podíamos, por más que tuviéramos esa bomba económica, quizá la jornada más importante desde que existe el Frente de Todos a nivel nacional, dejar de contarte lo que pensábamos sobre un punto que nos toca tan de cerca a todos los mendocinos. Insistimos, mientras Massa daba sus primeras 16 medidas y te vamos a tratar de contar lo máximo posible hoy sobre ellas, en la capital se liberaba a Roberto Macho después de haber estado un día y medio detenido. Hay al menos dos cosas que señalar sobre este tema. La primera, a modo personal y desligo al equipo de ello, es que a uno le gustaría vivir en un estado, en el mejor sentido del término, punitivista. Que garantice hacer cumplir la ley, todas y cada una de las leyes. Y que garantice castigar a los que no las cumplen, todo el tiempo. Ahora, en el medio de lo que está ocurriendo y va a continuar pasando, cabe hacernos varias preguntas. Concretamente, si no fue arbitraria la decisión de elegir a esta única persona, más allá de que en un principio fueron cinco, y si no fue a dedo la elección concreta de Roberto Macho, por el quilombo que estaba generando en la provincia. La pregunta de fondo es si la política no está metiendo la cola en asuntos que deberían ser completamente y únicamente de la justicia. Pero insistimos, son preguntas que nos hacemos, son elementos que vamos a ir a buscar como hacemos siempre, como laburamos siempre, y a los cuales, afortunadamente, hoy podemos darle respuesta en esta hora y media de información que te ofrecemos cada miércoles. Esa es una parte. Queremos pasar al otro gran tema que tiene hoy la Argentina y también Mendoza, obviamente. Vamos a esta foto. Esta foto marca el cambio de una época para el gobierno nacional argentino, y por eso queríamos hacerte este mini comentario político-económico, vos rotulalo, que se llama Tiempo de Descuento. Durante 32 meses, Alberto Fernández gobernó bajo un mecanismo muy inusual. Ofrecía él mismo la cabeza de las personas que tenía más cerca. Constantemente tributó, a veces de manera muy poco fiel, a sus propios amigos. negoció la salida de sus allegados a cambio solo de que lo dejaran resistir un poco más. Eso ha sido, en gran parte, la esencia, el PH, del frente de todos hasta este momento. Los embates del cristinismo de quienes debían ser sus aliados y las constantes embestidas de la realidad a la que seguramente juzgó mucho más fácil antes de llegar al poder, quizá lo obligaron a pensar que era la única forma posible de seguir. Carnear, faenar a las propias figuras cercanas que tenía aún cuando eran garantes de su pequeña, mediana y en un momento muy alta cuota de poder. Punto uno de lo que a todas luces es una autocrítica pésimamente hecha. Lo primero que había que hacer o lo primero que hay que dejar de hacer para dejar de dar un paso al frente y dos para atrás toda una marca de gestión es salir, abandonar esa dinámica de funcional de gobierno. Te doy a un ministro y vos me das tiempo. Te doy a un amigo y vos me dejas respirar. Antes que nombres eso, era lo que había que cambiar. Tras ese derrotero de modificaciones que nunca generaron nada porque a vos y a mí Lozardo por Soria o Bielsa por Ferraresi nunca nos generaron nada, llegó este momento. Ahora, ¿cómo hacer para que funcione este cambio grande, entre comillas, que hay? Relanzar el gobierno y relanzar la gestión económica no va a ser suficiente. Lo que deben relanzar es el frente de todos por completo. Esa relación de fuerzas, de poleas y de tensiones que es el dispositivo político del frente de todos. Cambiar la característica o el carácter de un presidente que todo el tiempo parece un chico recién retado en el rincón. Ahora, hay un indicio de que eso ya empezó a pasar. Después de llevarse muchas cosas y a mucha gente puesta en ese tira y afloje, aparece este escenario actual en el que, según gente del frente de todos, pueden pasar tres cosas. O que Massa logre que le salga todo bien, que sería sanear la economía y pasar del Palacio de Hacienda, ¿por qué no? Si quiere a la Casa Rosada, que ha sido su largo anhelo. Que le salga todo más o menos, que sería sanear la economía, pero no lograr vencer a la oposición el año que viene. O que le salga mal, que no llegue a torcer esta inercia terrible, pero que aún así le habría dado meses a un gobierno que hasta hace semanas tambaleaba como nunca había tambaleado un gobierno peronista, por lo menos desde la democracia para acá. No sucumbamos ante nuestra ingenuidad maradoniana. La política sabemos, y lo ha dicho el propio ministro, no se hace con nombres, sino con gente idónea y con laburo. Ahora, en esta crisis de reputación que vive la política, que un ministro nuevo haya generado lo que generó, esta mini luna de miel, aunque solo sea cambiaria, se tiene que aprovechar. Aún sin margen de error, tienen eso. Un consenso que no mostraron jamás, hoy porque no les queda otra, y lo que tienen también, y tienen que usarlo, es un tendal terrible de errores de los cuales se aprendieron. Que Alberto solo dilapidó su capital político, que Cristina mostrando los dientes solo tumbó cabezas, pero no arregló nada, y que la economía ha llegado a un punto límite que los obligaba a hacer algo antes del precipicio. Si la tercera es la vencida, con madurez y un poco más de empatía, quizá logren aprovechar este tiempo de descuento. Bienvenidos a CITUDIDO. Sí juro, que si no lo hicierais, Dios y la nación nos lo demanda. Creemos que el desafío es enorme. No soy súper nada, ni mago, ni salvador. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida. Se esperaba de alguna manera, ¿no? Las ganas, las fuerzas, la... Sobre todo, quiero resaltar las ganas, ¿no? De Sergio Massa y del equipo de hacerse cargo en un momento tan complejo como este, ¿no? Se está tratando de vender como un salvador algo que tener expectativa íntimente, sin cambio dentro de un frente de todos que está deteriorando, raudamente. Que al gobierno nacional está faltando un poco esto, ¿no? Lograr acuerdos políticos firmes dentro de lo que es la coalición de gobierno, ¿no? Creo que pasa esta persona apropiada porque puede fomentar el consenso. Puede dialogar con todos los sectores. Porque vemos una política que está yendo por diferentes causas, que no está dando la solución que está necesitando la ciudadanía. Estamos empezando una etapa distinta. Si el gobierno quiere poner el decreto a los trabajadores estatales y a los trabajadores de la salud, no le quepa la menor duda que es una decisión política errónea y lamentable. El gobierno puso sobre la mesa una oferta que está por encima de la inflación acumulada que tenemos hasta este momento. Me han detenido acá en Bolonia Sumer, en San Felipe. Me han detenido por luchar. Desgraciadamente le tocó a ella y una chica tan joven, 20 años, ha tenido un futuro por delante. Al asumir Néstor Kirchner, la presidencia de la nación y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se haya desarrollado en el país. 22, 22 y 7 grados 7 décimas, gran momento para arrancar este séptimo día, día miércoles, a donde mires hay quilombo, así que hay mucho para trabajar en esta mesa. Rosana Villegas, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estamos? Todo ocurre un miércoles, estamos completamente bendecidos por la circunstancia. Señor Pablo Gerardi, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Agradecemos entonces la agenda de Sergio Massa que haber elegido el miércoles también para nosotros. Y la señorita Agustina Feadino, buenas noches. Chicos, qué lío, cuando pensamos que habíamos entendido la segmentación de tarifas la volvieron a cambiar, entre otras cosas que anunció Sergio Massa hace un ratito. Con Pablo estuvimos tomando nota de todo lo que dijo, hay cosas que se nos escaparon, ¿verdad Pablo? O a usted no. Son detalles. No, por supuesto, habrá detalles, pero aparte porque algunos los guardó, dijo que los van a precisar sus secretarios. A partir de mañana. A partir de mañana. Y otros que no los terminó de puntualizar porque dijo, más adelante, lo macroeconómico, por ahora vamos con esto. Tal cual. Ahora, una parte que nos llamó mucho la atención y con el Pablo nos miramos, porque le pidieron una precisión y dijo, mira, el martes 10 a las 4 de la tarde va a haber conferencias por eso. Lo de la movilidad jubilatoria. Exactamente. No estamos acostumbrados a tal nivel de agendismo. Bueno, está dando previsibilidad, que es lo que le reclamaba. O alguna certeza de que se va a mantener en el cargo hasta el 10 de agosto. De todas maneras, la conferencia de prensa hoy era a las 19.30, termina siendo a las 20.10 más o menos. Sí, es verdad. Bueno, una y una. Bien, Agustina, bien señalado. Tenemos un gran programa hoy. Ustedes saben que hay un eje muy fuerte informativo en la provincia. Tiene que ver con lo que ha ocurrido durante las últimas dos semanas, no solo en la de las 48 horas de paro. Y después lo que pasó en esta, que es hace horas la liberación del líder sindical Roberto Macho, el secretario general de ATE. Lo otro es lo que está pasando a nivel país, que está tratando de tirar el timón del avión para atrás y que salga la aeronave hacia arriba. Todos rogando que lo logren, ¿no? Sí, ojalá. Una obviedad. Y para hablar de eso y de muchas cosas más que quieran dialogar están hoy con nosotros Martín Kertzner, el senador, uno de los senadores más fuertes que tiene el radicalismo y Lucas Szilardo, el líder, también los dos, del Frente de Todos en la Cámara de Senadores. Hola a los dos, buenas noches, gracias por haber venido. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Escena de lujo la que vamos a tener hoy con ambos, ¿no? Ya lo creo. ¿Vos decís que vamos a sanar? No están muy convencidos. ¿A quién le pregunté? ¿A ustedes? Nos quedamos pensando en la mesa. Claro, pensamos a mí a ellos o a nosotros. No, cuando sea para ustedes yo les voy a mirar. Y ahora yo les estaba hablando a quien les va a hablar. Era para nosotros. Sí, voy con otra entonces. Dale. Un poquito más fuerte, pero por sí o por no, solamente para ir precalentando. Sí. Esto que se está preguntando medio Mendoza, ¿hay un poco de política metiéndose en la justicia a través de la detención de Roberto Macho empieza contestando Kertner? No. ¿En absoluto? Absoluto. ¿Lucas? Un poco no, mucho. Muchísimo. Muchísimo. Bien, bueno, primera respuesta, seguramente lo vamos a abordar en un ratito. ¿Qué tenemos para ofrecerle a la gente que está a través del Twitter? Bueno, claro, estamos en arroba séptimo y un bajo día. Allí pueden comentar, participar, decirnos lo que quieran, porque con el hashtag senadores en 7D vamos a estar recibiendo sus comentarios durante toda la noche y hasta las 23.30. ¿Senadores en 7D? Ese es nuestro hashtag, ya estamos en vivo y obviamente vamos a esperar todos los comentarios de ustedes porque este encuentro promete picarse y creo que va a ser así, así que esperamos que ustedes también se prendan allí. Muy bien, séptimo guión, bajo día, arroba séptimo día porque hay un programa de otro país que se llama Aparecido y algunos lo están confundiendo. Pero no es tan bueno como este. No, no es ni la mitad de bueno que sea. 22.25, Martín Kerner, Lucas Hilaro, las grandes figuras en la Cámara de Senadores del Gobierno y de la oposición. Gracias por haber venido nuevamente. Gracias, Julio. Martín, ¿por qué no hay absolutamente nada de político en esta decisión de detener a Macho? Y después le vamos a contar, Lucas, por qué cree que absolutamente está teñido de política. Se comete un delito cuando se corta una calle se comete un delito, nadie está por arriba de la ley, tiene la obligación la justicia de actuar y tu derecho a manifestarte, a reclamar, es un derecho consagrado, lo defendemos, estamos de acuerdo. Hasta acá coincido en todo. En todo, en absolutamente, hasta que tu derecho afecta el de los demás. Por ejemplo, las personas que van a trabajar, las personas que van a embolar, vos podés manifestarte, lo que no podés hacer es evitar que el otro pueda transitar y eso me parece que es lo que la justicia entendió y de hecho la liberación de hace un ratito lo confirma porque el mismo juez que lo libera bajo una fianza dice que se violó un artículo que es un delito y que no puede volver a cometer delitos mientras esté en esta posición y bueno, en este caso ese dirigente tenía además otro antecedente que había... Insisto, senador, hasta acá coincido en todo. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué solamente Macho conoce Bulón Surmer cuando hay otros que han cortado quizá la misma cantidad de veces toda la trocha de la calle que es la diferencia técnica que hace el artículo ese y no se les ha dado la misma penalidad? Mira, yo te veo la misma respuesta que puede escuchar el señor que está en la casa o la señora digamos, no soy abogado penalista ni mucho menos juez pero entiendo que hay una posición por parte del fiscal de que comete durante varios días reitera, incide, reincide, 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 reincide en los otros también, lo que pasa es que Macho ya tenía antecedentes en la justicia y ha tenido fallos en primera, segunda instancia, después en la corte se lo dio vuelta a una sala de Adaro, el ministro Adaro y el ministro Palermo que digamos justo se litigó ahí, esperaron y litigaron ahí pero en la primera instancia o sea, no es la primera vez que ocurre. O sea, tiene que ver con los antecedentes de Macho por otro delito. Porque en realidad el delito se cometió y hoy estás imputado y estás en el proceso lo que te están permitiendo ahora es que como es un tipo de delito que permite estar en tu casa mientras se da el proceso. Sí, ese es otro punto raro que es un delito escarcelable y rápidamente se lo llevó a la cárcel. Claro, bueno, pero ¿cuál es el punto? Es que él comete muchas reincidencias, yo no soy abogado pero si vos vas y te gas a una persona y la maltratás y la maltratás y la maltratás y la maltratás y si es una mujer ni de cuenta porque justamente estamos protegiendo todo esto lo que veíamos recién. Tiene que ver con delitos de maltrato hacia las mujeres. No, tiene que ver con que cuando hay una persona que reincide seguramente el fiscal opina que esa persona si vuelve a salir va a volver a cometer un delito y va a volver a cometer otro porque lo vino haciendo durante bastante tiempo. Ahí contesta Lucas pero Agustina quiere hacer una pregunta. me gustaría saber la opinión de Lucas en este mismo sentido. ¿Por qué digo que sí estuvo involucrada la política? Porque hay cosas que la gente tiene que saber y que todos tenemos que saber. El día previo a la detención no solo de Macho de otros tres dirigentes gremiales el procurador Goulet decidió cambiar al fiscal la fiscal de la causa no era esa era otra y el fiscal Goulet emitió una resolución 24 horas antes y puso un fiscal de tránsito Junta Junta 24 horas después de ser colocado emite la orden de captura contra Macho segunda razón sucede en el medio del mayor conflicto paritario de los últimos 20 o 25 años con la movilización más grande de la historia de la vuelta a la democracia más de 30 cuadras más de 30 mil trabajadores tercero no se eligió al azar no se eligió una docente que cobra 40 mil 60 mil 70 mil pesos y no llega a fin de mes que fue la que marchó se eligió precisamente una persona que es polémica yo quiero decir algo yo tengo diferencias severas con Macho no son diferencias que no he hecho públicas él ha expresado opiniones insultándome tanto él como su esposa también detenida incluso ayer incluso ayer pero saben cuando se mira la objetividad en la política cuando uno opina no sobre el que es parecido de su color político yo creo que la detención en el marco de un conflicto paritario de un dirigente gremial y yo le pido a la gente esto de que pensemos abstraigámonos si cae bien o cae mal Macho es una persona que está luchando para tener paritarias que es su derecho y que sus trabajadores tengan dignidad porque tienen los salarios más bajos del país lo detienen y lo segundo y la pregunta que nadie hace porque Martín dice la violencia de género más de 6 ministros con casos de violencia de género tuvo por ejemplo el gobierno que él integró de Alfredo Cornejo y hago otra pregunta en las marchas que organizó la oposición contra el gobierno nacional hace poquito inclusive que participó de marchas o participaron funcionarios durante la cuarentena ¿por qué Suárez no detuvo a nadie? pero ahí podrían yo tengo varias de tu respuesta varias cosas que se me prenden a mí y ya Bagus que entiendo quería volver a preguntar vos decís cambian al fiscal un día antes y el fiscal toma otra decisión bueno eso podría tener o no que ver con el criterio de la forma de aplicar justicia que tiene ese fiscal le debería explicar por qué cambió el fiscal un día antes por supuesto pero que la decisión tenga que ver con el cambio de fiscal no está necesariamente comprobado segundo se eligió al azar a esa persona la verdad es que no lo tenemos en claro porque no es la primera vos lo acabas de decir no no yo lo acabo de preguntar yo digo no es la primera vez que a la persona a la que se apunta cuando hay un delito en una marcha es la persona reconocida y la que encabeza la detención de macho o el apuntar a macho no es la primera vez que ocurre le ha pasado a Víctor Davila Delfí le ha pasado a Raquel Blas digo son las personas que encabezan y después si ocurre en el ámbito o no de una paritaria es indistinto si es un delito es un delito en el medio de la paritaria en el medio de una clase o en el medio para mi es de una gravedad terrible porque hace una semana la corte suprema de justicia se emite un dictamen donde en el propio dictamen uno de los jueces dice que desde 1983 a la fecha nunca ha habido un adoctrinamiento tan fuerte de un gobierno y que está en riesgo de la institucionalidad democrática la corte ¿quién dijo eso? en un dictamen sacado por la corte firmado por dos jueces de la corte hay una discusión dentro ¿qué jueces? Palermo y Agarro después si vos estás hay dos jueces que están diciendo eso segundo hay un fallo de la corte de hace dos años que establece un fallo de la corte que establece que cortar la calle previo a haberlo avisado anticipado como se anticipó si hay otros canales en el marco de un reclamo laboral en el marco de un país que tiene niveles de pobreza y los niveles o la situación económica que están no no merece la cárcel lo dice el fallo de la corte no merece la cárcel ¿en qué términos lo dice? no merece la cárcel no, no específicamente lo absolve la cárcel Blas Blas contra 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 el gobierno de Mendoza el gobierno de Mendoza y la suprema corte de Mendoza establece que no debe ir no se puede ni detener ni imputar a una persona por ese delito la suprema corte pero pregunto eso que está marcando es que no se puede ni detener ni imputar a una persona por ese delito no por reclamar un derecho constitucional por ese delito por el 194 digamos es casi como si no existiera en realidad hay un fallo que sienta jurisprudencia hay un fallo que sienta jurisprudencia por eso tal vez se cambió el fiscal por eso tal vez se cambió el fiscal para que un fiscal nuevo porque vos decís es llamativo la verdad que no cambian a los fiscales todos los días por supuesto y por qué Google 24 horas pone un fiscal de tránsito a cargo de la causa es llamativo y hay alguna respuesta en ese sentido por ejemplo por qué no se detuvo de marcha por ejemplo cuando cortó la calle era la tercera hubo tres marchas durante la cuarentena en la que participó en las tres en primera está claro que evidentemente se busca a los que están dirigiendo la protesta que son los que tienen el mando para decir esto no lo hagan y son los responsables ideológicos y además de autoridad para hacerlo esto es obvio acá se cometió un delito delito que ya se había cometido que había tenido sentencia en primera instancia para el mismo macho que tuvo sentencia condenatoria en segunda instancia y que esos dos jueces que menciona el senador en tercera instancia ponen por arriba el derecho a protesta de la ley los máximos jueces que tiene la justicia que tiene la ley no los máximos sino la Suprema Corte estamos hablando una sala que está formada por tres que falla en nombre de la Suprema Corte como los otros que eligen a dónde ir a parar la sentencia perdóname el presidente de la Suprema Corte es el ministro de gobierno por favor no hables de política para que la gente sepa la gente sepa bien hay una sala en la corte que habla de estos temas que tiene a estos dos jueces que tienen un garantismo comprobado en términos de bueno esto es lo que pasó con liberación de 4 mil presos de la pandemia digo o sea es algo eso es nacional bueno no pero estamos mezclando los temas nos mezcla usted también no se enoje no déjeme hablar no se ponga nervioso no lo digo usted si me tratas de vos siempre bueno no te pongas nervioso tranquilo tranquilo yo me puedo expresar esos mismos jueces en primera instancia a un juez le dijeron que estaba mal fueron a la cámara a la cámara le dijeron que estaba mal y que el derecho a protestar violando otros derechos está bien eso es lo que marca como jurisprudencia la decisión de estos jueces no es acaba de decir no soy ni abogado y está discutiendo lo que vinieron estamos discutiendo la opinión de los jueces de la corte bueno para eso somos senadores está permitiendo su opinión ah está muy bien pero bueno es un órgano legislativo estamos hablando doña Rosa que nos está escuchando yo de hecho pero las opiniones las opiniones nuestras no sientan jurisprudencia los fallos de la corte sí por eso de hecho aprovecho para que nos aporten los juristas que estén viendo esto que nos aporten sobre todo que pasa en esa laguna en la cual hay una jurisprudencia que en términos prácticos dice Martín Kirchner prácticamente hace desaparecer este artículo que por otra parte vemos que claramente se está aplicando creo que ninguno de los tres está llegando al meollo de ese tema sí no sé si va el punto claro el punto central de todo esto o lo que se discute en el trasfondo más allá de que lo importante y lo que subyace en estas últimas horas es la detención y posterior liberación de Roberto Macho son los salarios de la provincia porque se da en un contexto en el que los movimientos gremiales se están peleando por mejoras salariales dicen desde el gobierno que ellos ofrecen un aumento del 44% de enero a agosto que le está ganando la inflación a mi entender la cuenta es incorrecta pero preguntarle a los dos que piensan al respecto porque está clarísimo que a los gremios no les alcanza que van a endurecer estas medidas de fuerza cuál es la postura de uno y otros en este contexto que se está dando actualmente en la provincia Lucas bueno primero contextualizar los trabajadores de Mendoza tienen el salario más bajo del país por eso marcharon tantos eso se debe a dos cosas centrales la primera es el nivel de endeudamiento que tiene Mendoza nivel de endeudamiento en el que Martín tiene mucho que ver nosotros hablamos de portesuelo el viento como la hora del siglo ¿no es cierto? 1.100 millones de dólares bueno Martín con Alfredo Cornejo tomaron la deuda del siglo 590 millones de dólares la deuda del siglo generó que Mendoza tenga una situación de abogado financiero muy grande la segunda decisión importante es que Suárez en el año 2020 decide ser el único gobernador de todo el país que congela los sueldos a los trabajadores estatales entonces los niveles de inflación que han habido durante todos los años luego se fueron dando las correspondientes paritarias pero el año 2020 nunca se actualizó entonces por eso hoy tenemos nuestros médicos que se van a trabajar a San Luis o a San Juan porque cobran el doble docentes que no llegan a fin de mes policías que tienen un salario miseria ni hablar de los empleados municipales muchas veces y esto es lo que están reclamando los trabajadores ¿cómo se soluciona esto? con diálogo y con sinceramiento de cuentas el gobernador frente a esto en vez de dialogar como es una persona que no le gusta que le digan que no está acostumbrado a que todo haya sido sencillo en su vida él cuando algo no le gusta como es esta marcha que sucedió la más grande de los últimos años probablemente de la vuelta a la democracia decide un método de amedrentamiento y este método de amedrentamiento consiste en atacar a dirigentes sindicales desviar la atención que hoy estemos discutiendo precisamente si macho sí o macho no y la verdad que no es la discusión la discusión es si un dirigente sindical que está luchando para que sus trabajadores puedan acceder a la canasta básica tiene que ir preso por esa lucha entonces cualquier método es válido para esa lucha no, cualquier método no, marchar es válido el derecho a huelga es válido por encima de la ley absolutamente la constitución está por encima de la ley la constitución argentina y la de Mendoza garantizan el derecho a huelga pero el derecho a huelga no bajo cualquier modalidad no, el derecho a huelga está garantizado en la constitución nacional por supuesto no lo han hecho bajo tiene modalidades yo quiero ejercer mi derecho a huelga yendo a tu casa tiene modalidades magníficas este derecho a huelga que fue pacífico que fue una marcha pacífica que fue programada anticipada y avisada esas características de excepcionalidad y que está fundada en una causa y absolutamente y en un contexto económico redifícil lo transforma en un hecho absolutamente que no merece la detención solamente para alguien que ejerce de manera déspota la justicia como la maneja el radicalismo en la provincia de Mendoza que tiene el control sobre todos los órganos de control de la provincia de Mendoza y que han transformado o han pisoteado la institucionalidad de Mendoza hace algunos años el velo está cayendo por eso la gran magnitud de gente que ha marchado y que ya no le cree al gobernador de Mendoza Martín vamos a empezar por el final no cualquier derecho se puede ejercer sobre tu derecho eso no hace falta ser constitucionalista hace falta ser ciudadano nada más y saber que yo porque tengo un derecho a vos no te puedo impedir ir a trabajar llegar una hora y media tarde llevar a tu chico a la escuela volver al trabajo porque ese camión que no llegó fue un producto que no llegó que no se transformó que no generó actividad que no pagó los sueldos es decir todo derecho a huelga está consagrado y respetado en la medida de que no cometas un delito punto aparte vamos al segundo punto los sueldos de Mendoza con los sueldos de la Argentina no alcanzan ni en el sector público ni en el sector privado la situación económica es terminal en estos 32 meses de gobierno el peso se devaluó más del 500% y no es que el peso se devaluó o el dólar subió es que nos pusimos más pobres 500 veces porque estaba en 67 pesos el dólar y ahora está cerca de los 300 eso buscando libro de historia no lo van a encontrar porque salvo un par de hiperinflaciones que fueron momentos de 3, 4, 5 meses y que saltaron presidente no existió entonces lo que pasa acá es que no le alcanza al maestro al docente al empleo de comercio al enfermero al que va a la esquina el cafetero no le alcanza nadie no te alcanza a vos porque no te alcanza porque la economía el desmanejo nos ha llevado a que pulvericen el valor de la moneda el valor del peso y eso es producto y eso genera para los sectores más bajos que son los que dicen defender el senador genera cada vez más pobres y si vos miras dejame terminar digo miras desde el principio hasta el final los niveles de pobreza en los últimos 20 años que han gobernado 16 la argentina han solamente que crecido es decir cada vez más pobre y más inflación entonces cuando vos me hablas de que los sueldos alcanzan no, no alcanzan por supuesto no alcanzan ¿cuál es el esfuerzo que hace el gobernador? el gobernador dice a ver hasta qué punto yo te puedo firmar algo después no puedo pagar yo conozco un gobernador que se llamaba Paco Pérez que le firmó una paritaria por 10 puntos por arriba de la inflación y se fue sin pagar los sueldos 35% 35% cuando la inflación había sido 25% y se fue sin pagar los sueldos sin pagar a las empresas dejaron una deuda equivalente de 7.500 millones de pesos que era el equivalente a 547 millones de dólares en ese momento y a los 3 meses un ministro que se llamaba Martín Kessner con un gobernador que se llamaba Alfredo Cornejo tuvieron que salir a conseguir financiamiento para pagar la fiesta la fiesta que se dieron con 26.000 empleos públicos más duplicaron los impuestos en 8 años vendieron Aizan tuvimos que pagarla a no sé quién por 70 millones de dólares digo realmente cuando llegó el gobierno estaba quebrado ustedes se imaginan que uno no quiere tomar deuda para eso y digo lamentablemente lo tuvimos que hacer pero en ese momento la deuda era de 1.400 millones de dólares en valor dólar deuda que venía desde mucha de cuando quebraron los bancos el banco Mendoza otra cuestión si es cortito meta si es cortito no 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 ahí cierro yo termino yo te doy el lugar pero digo 1.400 millones de dólares hoy la deuda es de 1.150 millones de dólares o sea no solamente pagamos la deuda de ellos sino la que tomamos nosotros y estamos pagando todavía tratando de equilibrar y sobrevivir a Mendoza en el medio con las pocas herramientas que tenemos en el medio de una hecatombe económica los impuestos de Mendoza son el 5% de la presión fiscal los impuestos de la nación son el 30% de la presión fiscal o sea realmente necesitamos entender que para pagar sueldo yo te puedo firmar lo que quieras hoy él saca un decreto saca una ley que dice todos vamos a cobrar cientos de miles de millones de pesos pero lo firman y después no hay con qué pagarlo es irresponsable el que gobierna que te firma algo que no puede hacer y hemos dado si acá tengo la paritaria de la nación de los docentes nacionales que hoy están llegando a los 65.000 pesos y que a fin de año hoy están en 55 y a fin de año va a estar en 68.000 y hemos firmado una paritaria que ya para que está rondeando para fin de año el 60% con posibilidades de volver a discutir o sea dentro de lo que se puede pagar y voy a Rosy que quiere contar yo digo la madurez política consiste en que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde yo por ejemplo soy peronista y Martín ha dicho que hay algunas cosas del gobierno nacional que no andan bien en términos económicos y yo tiene razón es verdad pero está bien pero podría ponerme en la misma actitud que él de defender lo indefendible y yo quiero decirlo primero me alegra ver su exposición y los nervios que le generó porque él sabe que es la persona que más endeudó a la provincia en la historia segundo Mendoza está en un concierto de país igual que todas las provincias pero déjame terminar porque él habló largo y tendido Mendoza es la provincia con los mayores niveles de pobreza de la región con los mayores niveles de indigencia de la región con los mayores niveles de desocupación de la región que ha disminuido su inversión en educación pública en salud pública en infraestructura a los niveles más bajos de aplicación y que tiene los salarios públicos más bajos del país esa parte le corresponde al gobernador de Mendoza de esa parte Ketner no quiere hablar prefiere hablar de lo nacional pero ¿sabes qué? San Juan por ejemplo o San Luis han creado empleo privado Mendoza no según según esta persona según los propios informes de la DEY según los propios informes de la Hoya es la cuarta provincia de abajo para arriba en la creación de empleo privado después de la pandemia después de la pandemia por supuesto no ha creado empleo privado no no y además te voy a decir algo desde que asumió el gobierno Alfredo Cornejo tengo el gráfico aquí te lo puedo mostrar nunca creció Mendoza hasta que asumió Alfredo Cornejo venía creciendo Mendoza y Mendoza dejó de crecer a partir de que asumió Alfredo Cornejo de hecho ha decrecido Mendoza en términos de PDG en términos de crecimiento económico en términos de inversión en obra pública simplemente para darte un dato lo único que creció en Mendoza son las inversiones financieras la timba 1400% la deuda en dólares que la creó Martín 60% contra 30 en pesos antes era al revés ¿puedo repreguntar? absolutamente se habla de la deuda Kirchner acaba de decir y está repitiendo algo que ya había marcado acá la senadora Eisenklaas el miércoles pasado que la deuda es menor a lo que era en su momento dijo 1100 millones de dólares en realidad son 1119 millones de dólares contra 1400 que supieron ser usted senador Hilardo hace unos 15 minutos dijo los salarios son malos en parte porque la deuda que han tomado es impagable después dice Kirchner es una de las personas que más han deudado Mendoza ¿cuál es la deuda? la que más han deudado sí, sí Kirchner y Cornejo dijo que son los que más ¿cuál es la deuda concreta Mendoza? las personas que firman el pagaré no son los que toman la deuda son los que gestionan y generan esa deuda la fiesta de Paco Pérez de Jaque que metió 30.000 empleados públicos 30.000 empleados públicos que paró la obra pública a los niveles del 4 o 5% sobre el gasto total que no podemos es conocer que cuando llegamos nosotros teníamos más de 4.000 millones de pesos los que quedan 300 millones de dólares en deuda con proveedores que no estaban registrados Julián los pibes se sientan en un tacho de pintura en la escuela se cae la escuela hay 39 homicidios en lo que va el año 6 homicidios cuando una persona por favor cuando una persona empieza a argumentar y ataca personalmente a la otra no, ataca no, pues dice habla de Martín Quierne Martín Quierne Martín Quierne firmó un pagaré a los 3 meses a asumir por los que venían porque la continuidad los mendocinos firmaron tus pagares exactamente tuvimos que pagar los mendocinos y lo van a pagar los mendocinos los mendocinos y no solo eso sino que durante las gestiones como vos sabés y lo que vamos a decir dato que no va a poder refutar porque es un dato real es bajo la deuda ahora eso es falso bajo la deuda ahora después de ahí ¿por qué implora Suárez que le dimos rollo si bajó la deuda? porque todo ayuda implora porque no se puede pagar porque la deuda de Martín no se puede pagar pero esperemos esperemos vamos a datos en fin la deuda del Cornejo no se puede pagar ¿cómo va a ser Massa? ¿cómo va a ser Massa? Massa va a salir a tomar deuda tiene que pagar la deuda de Macri va a tener que salir a tomar deuda no se puede pagar buen ejemplo buen ejemplo va a salir a tomar deuda el Cornejo hizo lo mismo que Macri va a salir a tomar deuda la deuda más grande de la historia es lo que hacen o sea nos estamos perdiendo los buenos debates por querer hablar uno encima del otro déjenme distribuir un poquito con la mesa y volvamos al tema de la deuda que me parece que a mí quedó totalmente huérfano de respuestas Rosy bueno yo quería retomar una de las palabras que decía recién Lucas Hilargo decía que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde y a eso los estamos instando también a que cada uno de ustedes que son parte de ambos gobiernos provincial y nacional se hagan cargo de lo que les corresponde y aquí voy con esto la inflación sin duda van a coincidir los dos es el mayor impuesto o el que más nos duele a todos y es cierto que tiene un resorte nacional el gobierno nacional es quien tiene que darle hoy un norte o un límite como quieran llamarlo pero también es cierto que a nivel provincial hay mucho por resolver le pregunto a ambos ¿qué tiene que hacer Massa hoy a partir de lo que ya nos ha contado un poco con las medidas económicas para poder ponerle un coto a la inflación y en qué parte qué responsabilidad digamos o qué chances tiene el gobernador Rodolfo Suárez o qué responsabilidad le cabe para poder mejorar esta situación con los empleados estatales que coincido es uno de los conflictos mayores que ha tenido que enfrentar en lo que va a su gestión ¿pienso yo? ¿me dejás? Absolutamente muchas gracias bueno primero que nada lo que escuché en las propuestas del nuevo ministro de economía de este nuevo gobierno es básicamente lo que venimos intentando hacer en Mendoza en los últimos seis años equilibrio fiscal cosa que sistemáticamente el kirchnerismo es equilibrado y gastado de más por eso es la emisión monetaria por eso es la inflación entonces equilibrio fiscal vamos a ver si lo cumple lo ha dicho creo que está siguiendo una metodología que puede ser positiva la venimos aplicando en Mendoza no gastar más lo que tenemos después no lo puedes pagar ¿sí? así de simple a partir de ahí creo que lo que tiene que hacer el gobierno nacional sincerando eso no sé cómo lo va a lograr porque tiene un déficit muy grande estamos hablando de que va a estar cerca de 10 puntos del PBG y tiene que llegar a 2,7 2,5 2,5 no sé cómo a menos que hagan el ajuste más grande de la historia del kirchnerismo que no me la imagino a la presidenta soportando esa situación ni a todo ni a Luca ni a los demás defendiéndola pero porque siempre han dicho que eso no se hace van a tener la posibilidad de aplicarlo vamos a escucharlo en los próximos días cuando se empiece a aplicar y vamos a ver si la cosa funciona pero lo que tiene que hacer el gobierno de Mendoza entre otras cosas es pedir todas las herramientas que tienen todos los demás hoy el gobierno nacional tiene el rollover lo tiene que es el financiamiento lo tiene y lo ha tenido siempre lo tienen casi todas las provincias de la Argentina ¿por qué? lo tienen los papás en la familia cuando agarran y refinancian el préstamo que tienen y usan esa plata para pasar la crisis que estamos viviendo entonces lo que estamos pidiendo es tener la misma herramienta ¿se puede pagar la deuda? claro que se puede pagar el problema es que si podemos usar esos dineros para ayudar por ejemplo a mejorar los salarios o podemos ser partícipes de la distribución nacional como son no sé Tucumán recibe 45 mil pesos per cápita del gobierno nacional de fondos discrecionales los mendocinos recibimos 2 mil 400 somos los últimos digo si nos tratan igual y hacemos las cosas bien y nos hacemos cargo de los problemas que tenemos porque tenemos problemas y muchos pero no los podemos resolver de la noche a la mañana como dijo hoy el presidente no el ministro Maza que esto no se resuelve ni en uno ni en dos se resuelve con mucho tiempo si tenemos la oportunidad de hacerlo pues lo que pedimos es igual tratamiento porque esos fondos que no llegan a Mendoza son fondos que el gobernador tiene que igual pagar los sueldos tiene que igual pagar el sistema de transporte si le llega plata a AISA que es la empresa de agua de Buenos Aires 100 mil millones de pesos de todos los argentinos de los impuestos argentinos porque el gobierno argentino le da plata al agua de Buenos Aires del gran Buenos Aires de la capital le da plata y a nosotros la tenemos que pagar nosotros claro que es más fácil para si el transporte público sale 18 pesos en Buenos Aires y acá sale 45 o 40 pesos es producto de que no, lo estamos pagando los mendocinos allá se lo estamos pagando los argentinos entonces no es que yo lleve a lo nacional es que también lo nacional impacta en las cuentas provinciales ahora a nivel nacional y hasta un padre de casa dijo un padre de familia tiene la posibilidad del rollo Uber cuando estaba Paco Pérez tenía condiciones quizá más hasta precarias económicamente usted acaba de decir no pagaba los sueldos y tenía un déficit terrible ¿cómo se explica que ustedes le negaran pedidos similares? no le negamos el rollo Uber nunca el rollo Uber nunca el presupuesto pedido similar yo lo voté yo lo voté yo lo voté yo voté yo voté yo voté está mintiendo está faltando la verdad no, no, no miento vayan y busquenlo el rollo Uber no se le nega porque es una herramienta que tiene disponibilidad de hecho yo voté la ley de administración financiera que después fue que fue modificada que fue propuesta por ese momento el ministro Costa yo la voté la defendí fui el mismo informante y dije que podían en ese momento usarla después finalmente no la usaron y ellos interpretaron que había que aprobarla año a año pero el rollo Uber o el refinanciamiento de la deuda para que lo entienda la gente está en la casa lo tuvo siempre lo tuvieron todos los gobiernos de cualquier color salvo 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 el último año el último año de Cornejo y en este caso el de el de Suárez digo pero es una herramienta normal y lo que no se votó en ese momento era el endeudamiento siempre y cuando ellos no hicieran lo que hizo hoy Massa que es congelar la planta dejar de meter empleados porque no le podías pagar después de hecho después no le pagaron los sueldos yo quiero responder lo de Massa me parece que tratando de ser mesurado Massa transmitió algo que hacía falta que es tranquilidad y ha generado expectativas creo que que permite que o por lo menos con las personas que ha hablado se sintieron más tranquilos mostró un orden por supuesto que ahora su trabajo deberá transformarlo en eficacia y en mostrar que estas medidas van a dar resultado lo que seguro no tiene que hacer Massa es lo mismo que hizo Alfredo Cornejo y Mauricio Macri con Martín Kender primero es tomar el mayor endeudamiento en dólares de la historia fugarse la plata 500 mil millones de dólares a la Argentina le ha salido carísimo Mauricio Macri como le salió carísimo Alfredo Cornejo y le sale carísimo eso hace que hoy los empleados de Mendoza estén viviendo miserias y el gobernador tiene que hacerse cargo de las tareas básicas que tiene que hacerse cargo cualquier gobernador en el mismo contexto yo creo que lo que necesita la gente es que nadie ponga más excusas es que no puede venir alguien y decir no es que la culpa la tiene el otro la gente quiere que sea cargo de la seguridad de la salud de la educación del transporte se hace cargo el gobernador de la provincia de Mendoza y tiene mucho que ver el precio del transporte Alfredo Cornejo fue el que renunció al subsidio del transporte fue el que renunció al reparto del fondo de la soja firmado en ese momento por el ministro de Hacienda Alfredo Cornejo quien es hoy mi compañero bancada que más allá de las discusiones tenemos una relación cordial y tratamos de en la cámara también trabajar pero yo soy muy crítico de la gestión de Alfredo Cornejo creo que muchos de los problemas que tiene Suárez hoy no los puede decir pero que son fruto de la deuda y de de lo que hizo Alfredo Cornejo el segundo problema de Suárez que es una persona que es poca amiga del esfuerzo es decir va siempre el gobernador va siempre atrás de los temas y no prevé y siempre busca excusas o echarle la culpa a alguien y Cornejo Cornejo siempre es trabajador es mucho más trabajador que Suárez no tengo ninguna duda lo que pasa que a veces puede ser trabajador y hacer desastre como diría derecho a réplica yo tengo derecho a réplica lo han mencionado cuatro veces porque tiene esa necesidad los que hemos tenido la función ejecutiva por supuesto tenemos la carga de las decisiones que tomamos y las tomamos porque nos eligen para gobernar y después te siguen eligiendo no es una decisión de cuando vas a votar pero si claramente hemos tratado de sacar a la provincia hemos hecho lo que hoy dice que ojalá haga el actual ministro no haga no haga que no imite al Cornejo tal cual que habla de la deuda y de estas cosas pero la verdad es que la provincia con el gobierno de Cornejo ha bajado los impuestos porque ha bajado los ingresos brutos poco de a poco porque engordar como a mi me pasa como engordo rápido después para bajar me cuesta varios meses entonces la fiesta es fácil volver a la orden es difícil solo subió el desempleo la pobreza la indigencia eso no es así porque si vos ponés a pensar vos mirás los números y hay que dar todos los números Lucas porque no hay que faltar la verdad cuando vos me dices en Mendoza la población económicamente activa que es la población que puede trabajar y manifieste a trabajar que sale a buscar trabajo que sale a buscar trabajo que sale a buscar trabajo cuando vos recibís un plan y no manifestás que vas a trabajar esa persona sale de la población económicamente activa y por ende ya no es una persona buscando trabajo entonces mientras más planes tengas mientras más planes tengas vas a tener una provincia que menos gente va a querer pedir trabajo y por ende te va a bajar un poquito más la evolución del pvg de Mendoza según la deye se crece hasta el 2015 y del 2015 hasta hoy hemos caído según la propia deye mira mira el desempleo Julián en el año 2015 era el 3.1 en el año 2019 cuando se fue Cornejo el 7.3 la pobreza era del 21 en el año 2015 cuando se fue Cornejo 38 la inflación era del 26 la pobreza va muy a tono del país si perfecto pero se fue Cornejo yo estoy diciendo esta es Mendoza la deuda pública de Mendoza era de 14.590 cuando se fue Cornejo 73.000 la deuda sobre los ingresos era del 40 en el año era del 56 si no un café hoy saldría a 2 pesos y no sale 150 estos son datos de la ley no son datos míos este que está mostrando Lucas Hilaro acá es contundente este es la creación de empleo privado mira Mendoza donde está la creación de empleo privado San Juan II Catamarca I lo que no cuenta es que lo que dice el estudio donde saca cierta información es que durante 10 años no se ha creado empleo privado y eso es producto de una Argentina durante una Argentina gobernada por el kirchnerismo cerrada al mundo Mendoza es altamente transable con el mundo tiene mucho para exportar inclusive el turismo que recibe es una forma de exportar servicios porque viene turista y es como si estuviera exportando toda la economía de Mendoza está pensada para lo internacional una gran parte para darle comer al turista para vender el vino para transitar de acá a Chile o de Chile con la logística entonces en la medida que nos separamos del mundo en la medida de que hay menos confianza en Argentina le pega más a Mendoza sí también cuando crecemos cuando hay una macro sana cuando hay economía sana cuando hay un cuando el mundo confía además de los argentinos confían en su gobierno y no en 20 días pero en 20 días pero justamente todas las provincias pero la que no es la Mendoza quiero que Pablo meta la pregunta que quiera hacer y seguimos discutiendo esto porque los números que trae el orden son contundentes el empleo privado en Mendoza se dejó de crear hace 12 años en el 2010 ni siquiera Paco estaba Jaque y esos son números de la SEM del Consejo Económico gracias por relevarme y volvemos con esto llevamos dos grandes temáticas la política judicial y la socioeconómica en las dos hemos estado mirando para atrás todo el rato para adelante preguntas puntuales a ver si podemos y si puedo meter las dos por un lado Lucas le van a dar el rolobre al gobierno y si lo tienen Martín ¿qué van a hacer con la plata y cuánta es? ¿qué van a hacer con ella? ¿le respondo yo? sí no es una decisión que Pablo yo entiendo tu pregunta pero no es una decisión que yo voy a comunicar en un medio de comunicación en soledad soy el presidente del bloque del peronismo esto es una decisión que tomarán todos los intendentes la presidenta del partido justicialista todos los legisladores charlándolo ustedes vieron que el gobernador salió a implorar el rolobre pero ahora ya salió hoy vi justo en un diario que decía el gobernador ya dejó de insistir con el rolobre porque el gobernador en realidad lo que estaba esperando es que al gobierno nacional le fuera mal esperaba una devaluación como la deuda en dólares es muy pesada en Mendoza tenía temor por eso no es lo mismo la deuda en dólares que en pesos si no se unifica la deuda en dólares en Mendoza hasta que asumió Conejo pesaba el 30% y el 60% era deuda en pesos y cuando terminó Conejo se invirtió el 60% en dólares y el 30% en pesos está bien ¿qué pasó? como no hay devaluación como no hay devaluación entonces ahora ya no necesita tan apurado el rolobre ¿la necesita Martín o no? no, no si hay devaluación la gestión Bataki devaluó el 30% de la moneda ¿le va a pedir el rolobre? o sea ¿la gestión Bataki devaluó el 30% de la moneda? claro ¿cómo? ¿y pasamos de un peso de 2.40 2.30 casi de 300 ¿cómo vas a decir esa barbaridad? es el dólar con el que se envía la economía vamos por partes no es una devaluación per se pero tampoco es una devaluación lo invito hoy lo invito hoy a cualquiera a conseguir el dólar oficial también se puede conseguir la economía se mide por el dólar real por eso no fue como no fue si está diciendo el dólar real con esos dólares es como decir que la Argentina tiene menos por eso nos ha ido como nos ha ido Martín son ministros de economía bueno escuchó a un ministro así nos ha ido a Mendoza no, no bueno estaba hablando de devaluación con el dólar blue mira no hay que tratar a los mendocinos de tonto los mendocinos son mucho más inteligentes de lo que vos lo estás tratando porque cuando cuando van y te eligen cuando van y te eligen es porque están eligiendo un equipo que está haciendo el esfuerzo por salir adelante yo creo y confío en la voluntad del popular y eso viene pasando cuando uno niega la realidad pasa lo que les pasa al frente de todo la voluntad popular son los 30 mil docentes que marcharon que marcharon escucharlos y llamen a paritaria y llamen a paritaria ya llamaron a paritaria no saquen decreto llamaron a paritaria no vamos a acompañar eso si te lo anticipo no lo quisieron no vamos a acompañar el decreto del gobernador no vamos a acompañar el decreto paritaria paritaria y restauración del salario este es mi mensaje a los trabajadores docentes no vamos a acompañar el decreto del gobernador se roban la verdad ellos imponen 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 me decía que me ponía nervioso ellos imponen 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 se roban la verdad y son dueños de la verdad y es un relato ese relato es el que la gente en la calle ya no lo vive sabe el gobernador lo que está pasando y por eso adelantó la paritaria y por eso dio el aumento y por eso lo hace por decreto porque algunos gremialistas no quieren bajar a las bases que lo bajen a las bases porque si yo doy más de lo que puedo pagar después no te puedo pagar los sueldos y vos no puedes pagar el alquiler pero te endeudás no hay problema Martín vamos a hacer una pausa está buenísimo ojalá podamos aprovechar el segundo bloque lo máximo posible desandar un poco más de datos y seguir hablando de lo que viene a futuro han quedado un montón de temas sin hablar que si queremos podemos meternos en lo nacional y en lo que está pasando con Cristina en este momento con lo que es la defensa de la vicepresidenta por parte de un sector que prácticamente encabeza Lucas Hilardo y lo que responderá seguramente el sector que responde a Juntos por el cambio a nivel nacional y al radicalismo local pausa estamos en 7D con Martín Kersner jefe del bloque de Junt mejor dicho de Cambia Mendoza aquí en la provincia en el Senado y con Lucas Hilardo jefe del bloque en la misma cámara del Frente de Todos ya venimos viaja a la Copa Mundial de la FIFA con Coca-Cola envía el código de la tapa por WhatsApp y participa por uno de los 10 viajes para dos personas si encontrás vale otra cangela en locales adheridos participan las tapas blancas y doradas de 500 mililitros de toda la línea Coca-Cola Coca-Cola la magia de creer información importante sobre la caspa muchos piensan que mientras la caspa no se note está bajo control si la caspa va y viene es síntoma de que el hongo sigue ahí alivia la irritación picazón y descamación con Triatop el shampoo formulado con Ketoconazol un activo capaz de atacar el hongo de la caspa abrí los ojos no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza Triatop el especialista en caspa en Musimundo sabemos lo que quieren si te dice que tiene un problema con el triángulo no habla de geometría te está pidiendo un joystick nuevo este día de niño encontrá en Musimundo el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas Musimundo parte de tu mundo este es el jabón asepsia carbón con efecto mascarilla afina poros lo aplicas como jabón y luego lo dejas unos segundos como mascarilla su carbón y ácido salicílico y glicólico reducen granitos y poros abiertos jabón es asepsia la farándula y el espectáculo en un solo programa intrusos de lunes a viernes a las 13.30 por el 7 cualquier crema sirve para hidratar la piel seca de las personas con diabetes mito o verdad mito algunas cremas tienen perfumes con ingredientes que podrían irritar la piel usó la de mi novia pero no me servía mi piel seguía áspera para esto te recomiendo diabetes urea plus su fórmula hipoalergénica repara e hidrata la piel es la única recomendada por la federación argentina de diabetes diabetes cuidando la salud de tu piel y un día me agarro tos si tos pero a toda hora y en todo momento muy molesto para mi y preocupante para los demás es tos solo tos hasta que descubrí tu col forte su fórmula de triple acción junta las flemas las disuelve y las expulsa en una tos efectiva que te limpia que te alivia y te libera de la tos tu col forte el expulsador de flemas ¿es verdad que este nuevo Lomecam nos ayuda a prevenir una infección vaginal? es verdad Lomecam V-Therapy es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima ¿qué tiene de especial? está dermatológica y ginecológicamente probada equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día ¿cómo lo usamos? todos los días sugiero adoptarlo como un hábito de higiene siempre más vale prevenir el nuevo Lomecam ya es parte de mi rutina ¿y vos? ¿empezaste a cuidarte? nuevo Lomecam V-Therapy protección e higiene todos los días en la pausa Lucas Hilaro dice que la ejecución de obra pública de la provincia hoy es la menor de la historia creo que tenemos datos para cotejar Rosana Villegas a ver nos aporta también Adolfo Bermejo que el año pasado sub ejecutaron el plan de obras públicas y piden rollover eso lo aporta ¿en cuánto sub ejecutaron el plan de obras públicas? no, no, no lo están diciendo porque yo he preguntado en infraestructura dicen que lo sub ejecutaron que ejecutaron el 90 y pico por ciento lo que dicen en sub ejecutaron miren lo que dicen en el ministerio lo que dicen en el ministerio el menor el gobierno con menor obra pública de los últimos 20 años es el gobierno de Suario no tengan duda todas las obras públicas que los mendocinos están viendo Mendoza están hechas con el gobierno nacional eso no tengan ninguna duda no hay una obra ni una obra iniciada por el gobierno de Mendoza más que ciclovía eso sí son los campeones mundiales vos le preguntás vos le preguntás lo mismo al gobierno nacional y el de menor obra ¿por qué? porque hubo una pandemia y no pudieron hacer obra eso es mentira y ahora el problema es que no conseguís materiales no, el gobierno nacional está ejecutando obra pública no hay precio permíteme te doy un argumento sin pisarme te doy un argumento muchísima obra pública si me dejás te doy un argumento pero no falta la verdad no, es que es la verdad el gobierno nacional te ejecuta mucha obra pública mucha obra pública bueno, eso es digamos el tranquilo estoy re tranquilo tranquilo hoy hablas con una empresa cualquiera de obra pública una pequeña una pyme y te dice no tengo precio el hierro no sé cuánto vale esto no vale está bien no puedes portar no puedes portar te vas a presentar la licitación no, ¿con qué precio? ¿cómo? si no sé cuánto ¿cómo? ¿qué voy a hacer? y eso va demorando los procesos va demorando los plazos de obra es verdad que hay una menor ejecución de lo teórico porque nos vendieron el presupuesto que después no se trató y que lo sacaron por decreto con el gobierno nacional era que íbamos a tener una inflación de 30-40% que la Argentina iba a crecer que íbamos a estar bien que íbamos a ver estabilidad y en el mes hemos tenido 4 equipos económicos digo realmente la inestabilidad hace que la economía se paralice ¿se acuerdan cuando subió Bataki? que no había directamente no te vendían no había precio no había nada sigue pasando en algunos rubros y va a seguir pasando hasta que este gobierno monte un plan serio ya estamos a 32 meses nunca tienen la culpa de ellos ustedes saben que le echan la culpa para Paco Pérez al futuro pero nunca pedirle al gobernador lo que no hace el presidente no no el presidente está ejecutando el plan de obra pública más ambicioso en Mendoza del último tiempo ahora yo les digo algo el gobernador Suárez no está ejecutando una obra pública vialidad tanto guardada la máquina es decir en Mendoza toda la obra pública que hay toda la obra pública que hay en Mendoza es nacional eso pero todos los datos corrobore todos los datos ahora que este gobernador no ha hecho una escuela no ha hecho un hospital no ha hecho una ruta no ha hecho nada hay un montón de obra en un hospital puntualmente estás hablando del hospital digo lo estuve repasando porque hice una nota el fin de semana para el diario el hospital central el Gailac el Ilía refacciones bueno claro si por supuesto ¿cuántas escuelas ha hecho Suárez? por lo menos siete siete escuelas no leí la realidad perfecto hasta mayo siete bueno yo te voy a dar un ejemplo nada más de la vuelta de la democracia solo los gobiernos peronistas hicieron 150 escuelas está buenísimo bueno lo que está planteando el radicalismo lo que está planteando el radicalismo ahí tengo un punto de acuerdo hasta Matías Estebanato haciendo una escuela en Maipupo que no hacen un escuela tengo un punto de acuerdo porque se dedicaron a hacer escuelas nuevas hay mil cuatrocientos edificios escolares hay ciento cincuenta que tienen más de cien años que no nos han tocado nos pasamos yo siendo ministro de obra me pasé la gestión haciendo treinta escuelas entre otras cosas treinta escuelas de cien años de antigüedad que había que hacerlas de nuevo entonces nos concentramos en mejorar la infraestructura porque hacen falta más escuelas sí pero es fácil cortar cuando hace una escuela treinta escuelas hiciste no hicimos con quinientos noventa no 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 treinta escuelas refaccionamos treinta escuelas las hicimos a nuevas que tenían cien años de los mil quientos edificios yo cuando llegué habían invertido el año anterior cincuenta millones de pesos el año siguiente invertimos setecientos y mil setecientos es decir ¿en qué? en mantenimiento en arreglar porque le dábamos escuelas a cielo abierto porque vos mirabas y veías las estrellas arriba veías el sol porque habían era un abandono total pero iban y cortaban con la presidenta de la nación una escuela nueva una escuela nueva realmente realmente no fueron seiscientos cincuenta ahora está mal está bien hacerlo pero hay que hacerlo hay que también mantener las cosas es como si decís mirá mirá que lindo ampliación que hice en la casa pero se te llueve se te llueve la cama nos critica a Keme por hacer escuela está bueno eso habla bien del radicalismo me quedo con un detallito me pareció muy ilustrativo recién que no quede en lo anecdótico dijo Martín Kirchner que Maza había presentado algo muy parecido a lo que hacía Mendoza Lucas Maza está copiando parte de la receta de Cornejo el equilibrio fiscal a ver ¿qué opinas? de los cuatro años de Cornejo tres años cumplimiento no importa la idea pagar los compromisos no me deja hablar me preguntaste a mí y estás respondiendo quiero saber lo que está proponiendo para adelante Martín Kirchner quiere ser Lucas Hilar nunca podría estar a su nivel entonces no no conteste por mí dejame una vez nunca estaría a su nivel de los cuatro años de Cornejo solamente en un año estuvo superávit en tres tuvo déficit entonces ¿de qué estamos hablando? si tomó 590 millones de dólares en cuatro años de Cornejo uno solo tuvo superávit uno solo y yo les voy a contar 2016 solamente y después tuvo déficit sí absolutamente yo los desafío el precio que es al revés yo los desafío Lucas te están contestando esto porque ya te estás yendo te estás yendo la información no lo estoy asegurando no lo tengo en la cabeza bueno hagamos una cosa para mí es al revés en uno tuvo déficit y entre eso como es público yo los desafío que mañana buscamos y presentamos en las redes los datos dale dale ¿qué le parece Hilar la receta de Sergio Massa? no yo creo que hay que ser prudente y que hay que ser prudente yo alguna vez vino Macri y dijo que la inflación se bajaba en dos días que él la bajó en dos días no no la situación es grave la Argentina ha pasado lo que dejó Mauricio Macri fue muy grave 100 mil millones de dólares de deuda pero Macri no si vos hablas de Paco Pérez han pasado 10 años 16 años llevan gobernando imagínate no no 16 años no llevamos dos y con una pandemia y Macri pero no importa de todas maneras es a lo que voy yo es Macri dejó una situación difícil la deuda la deuda pública el acuerdo con el fondo fue difícil estamos en una situación difícil creo que lo que está intentando Massa es transmitir seguridad tranquilidad y orden creo que ahora hay que dejarlo andar me parece que generar expectativa y decir va a andar todo bien sería un error es difícil ahora lo que no tengan duda algo yo deseo con toda mi alma que a Massa le vaya bien yo le aseguro algo así como lo dijo Alfredo Cornejo él es un representante desean que le vaya mal a Massa no Alfredo Cornejo salió hoy a insultar a Massa o sea pone palos en la rueda constantemente pero no yo deseo que le vaya bien a Massa lo llevan a los personal ah pero Maci llevan 31 meses gobernando 31 meses y se acaban de dar cuenta que lo que hay que hacer es lo que hace uno en la casa cuando no le alcanza baja los gastos consigue más ingresos trabaja más ayuda a todos a que se gaste mejor y más eficiente eso es pero llevan 31 meses en esta última pero Cristina junto con Ernesto gobernaron 3 de las 5 presidencias 5 presidencias digo bueno tuvieron el empuje de la soja histórico 400 mil millones de dólares dieron planes a Malsalva bueno ahora los planes justamente que dice Massa que es algo que me gustaría después escuchar digo porque viene Massa dice no los planes que estamos dando están generando esto que no haya que la gente se retraiga a trabajar que no haya producción yo no puedo permitir esto bueno yo te acabo de escuchar y decir mentiras no hay que decirlo yo quiero decirlo que la gente lo sabe bueno permitime terminar los planes sociales de Mendoza los planes sociales de Mendoza los maneja Alfredo Conejo Kenner Libres del Sur es quien tiene desarrollo social ¿cuál la tiene? Mendoza más de 16 mil planes en la organización con más planes sociales de la provincia hay 19 mil planes sociales de Mendoza hay 19 mil planes sociales de Mendoza ¿cuántos tiene Libres del Sur y cuántos tiene el movimiento Evita? no el 80% Libres del Sur pero no tengan ninguna duda 16 mil planes tiene Libres del Sur por supuesto y el movimiento Evita tiene 2 mil eso lo maneja todo el movimiento Evita tiene 2 mil porque acá venía decir que tenía 11 mil los planes sociales los planes sociales yo te aseguro algo el 80% de los planes sociales de la provincia de Mendoza los maneja Libres del Sur que es la organización que parte de la región ¿quién miente? ¿el líder del movimiento Evita Libres del Sur o usted Hilardo? uno de los tres porque si no nos da los números no, Hilardo no miente pero puede ser que confunda algunos números pero yo también a veces me pasa ojo esto es normal no, el dólar blue es el dólar real te gusta o te gusta es la verdad el dólar oficial es el dólar de la ley el problema es que tus confusiones a veces no salen caras no, no quedémonos un segundo en los planes pero digo, a ver el manejo de planes nacional hace que hoy Massa diga no, vamos a ir a un plan en el cual vos vas a tener que elegir si trabajas o tenés el plan ah descubrimos América gobernaron 16 años y viene uno a los 31 meses a decirle esto ojalá que Cristina y su equipo deje la ideología y le diga aquellos que tienen plan vayan a trabajar si quieren tener el plan y lo mejor de todo es que dijo que va a ser dentro de un año ¿por qué no lo hace con Libre del Sur? ¿por qué no lo hace con Libre del Sur? la asistencia social nos encantaría hacerlo y de hecho tenemos hemos tratado de hacer no a ver ¿por qué cuando fuiste gobierno con Macri duplicaste los planes sociales? no se duplicaron solamente no, no, no perdón tenés razón se duplicaron los planes sociales con Macri y vos fuiste se siguieron dando fondo se siguieron dando lo dijo hoy Massa Carolina Stanley subió los planes sociales y creó el Hacemos Futuro exactamente ¿por qué? porque en la emergencia hay que hacer cosas pero hay que darle sentido hay que darle sentido es una emergencia y esto no la pandemia no era emergencia hay que darle sentido ahora a partir de ahora y antes de la pandemia ¿cuál es la excusa? Martín ¿cuál es la excusa? en tu gobierno ¿cuál es la excusa ante la pandemia? ¿qué política estás haciendo desde Mendoza vos para los planes sociales? contame vos que sos gobierno contame haciendo todo lo que puedas hacer desde un gobierno provincial ¿qué estás haciendo vos? bajando ¿cuál es la política del gobierno de Mendoza para los planes sociales? bueno, me encanta bueno, ahora tenemos un nuevo periodista pero me encanta que me pregunte contame vamos a empezar primero no gastar más de lo que tenés no, no, los planes sociales no, no, no no, no, no porque para poder hacer más para poder invertir más ¿qué estás haciendo con los planes sociales que tenés en Mendoza o en el gobierno? ¿querés escuchar o vas a seguir llevándote la verdad? no, no estoy preguntándote pero no me respondes bueno, hoy el gobierno de la provincia viene asistiendo desde generando más empleo a través de lo que es menos empleo me dejás terminar pero no mintás pero no miento no miento dejame terminar o sea vos tenés que también no robarte la verdad siempre porque no dejás hablar a los demás y esto molesta porque después dicen que los políticos nos peleamos todo el día y es porque cuando vos no encontrabas un argumento yo te estoy dando un argumento la gente te está viendo que no está respondiendo lo que te pregunta pero sería bueno que me dejara la gente te está viendo Martín pero eso es la falta de respeto se ríe se hace el canchero ese es el político típico que no quiere en Argentina pero no agredada pero si el que agreda sos vos cuando me decís mentiroso digo en realidad no hay que mentir los periodistas te están diciendo los periodistas te están diciendo para si vos no equilibras el estado no tenés plata para invertir no tenés plata para pagar los sueldos pero que es consumo y no tenés plata para hacer desarrollo social se hace desarrollo social si se paga la comida en la escuela si se hace lo que se tiene que hacer si se podría hacer más si tuviéramos un gobierno que nos diera lo mismo que le da a Tucumán que otra vez el gobierno nacional pero que haces con los planes sociales de Mendoza como los transformas en trabajo cuál es la política del gobierno de Mendoza para transformar los planes sociales un ejemplo enlazado ahí tenés el ejemplo enlazado un programa un programa para emprendedores bueno pero lo que ayuda es que a las personas tengan salida laboral viste que no tiene políticas sociales me pregunta si tiene un programa de generación de empleo no le he preguntado eso él está cuestionando que el gobierno nacional tiene planes sociales y no los transforma en trabajo yo le pregunto a él con los planes sociales que maneja Libre del Sur y que está en su gobierno qué hace el gobierno de Mendoza qué política ya que es un ejemplo y él no tiene ninguna el gobierno de Mendoza puede tener ingerencia sobre planes que vienen del Ministerio de Desarrollo no los maneja él absolutamente no si los maneja el gobierno de Mendoza claro es plata que viene del Estado absolutamente a través del Ministerio de Desarrollo a entidades políticas Libre del Sur Movimiento Evita y también al Estado por ejemplo departamentos como San Rafael ¿verdad? es como no como todos los departamentos sí, sí uno de los que más maneja de San Rafael entonces yo entiendo la pregunta es qué hacen ustedes para generar laburo para que esa gente reciba planes formar en vez de eso laburo formar 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 con la escuela técnica de todas maneras lo que pasa es que no quiere escuchar no quiere escuchar él quiere defender un relato él quiere defender un relato y un relato y un relato y un relato pero si sos vos que estás yo de todas maneras el único no deja hablar yo quiero decir quiero exponer algo quiero explicar algo porque él me hace una pregunta cuando empiezo a decir la primera frase él te maltrata cortándote esto lo hace siempre pero esto es muy normal cuando vos lo que intentas es anular que la otra persona pueda argumentar y la gente quiere escuchar no quiere ver pelea entonces yo si te digo ¿qué hacemos? ¿cuál sería entonces? bueno la formación técnica en las escuelas técnicas generan empleo sí estamos pidiendo junto con la parte social que los chicos vayan al colegio que cumplan con el tema materno hay distintos planes es más hemos hecho un montón de planes me acuerdo varios que venimos haciendo en la gestión uno era el de oficios por ejemplo que lo implementó con Orcobo digo siempre intentamos pero las mayores herramientas guste o no guste porque está claro las mayores herramientas nosotros podemos hacer bajando un poquito los impuestos ¿para qué? para que ese dinero quede dando vuelta se trate de tomar más gente para que Mendoza Activa genere un poco más de empleo 4.000 empleos se han generado a través de Mendoza Activa con el tema de la vivienda digo o sea se trata de hacer inteligentemente con lo poco que tenés estando apretado con un gobierno que no te manda la misma plata que los demás y con una economía que es muy difícil de mantener porque después hay que pedirle que pagan los impuestos digo ¿cómo le voy a pedir a una persona que pague los impuestos con una economía donde no puede vender dice que no tiene plata para el gobierno no tiene plata pero para darle 18 millones de pesos a Bonarico tenían plata no le dieron ningún peso no le dieron ningún peso porque la gente no le dieron ningún peso pero para eso tenían plata 18 millones para que se baje de una cantidad no no es lo mismo eso bueno ahora está a ver es lo mismo que Pérsico que recibe 124 millones de pesos por semestre digo no digas que no tenés plata no querés usarla la gastan en timba financiera 1400% aumentado la gastan en eso 20 millones que nos den la nación de subsidios de transporte con eso mirá si no podríamos hacer cosas ahora frenemos y preguntemos si no es lo mismo que Pérsico como pregunta Kirchner y de paso no no es lo mismo porque una cosa es ayudar en un momento de crisis económica y otra cosa es un hecho de corrupción flagrante como es que un senador provincial diga que le pagaron para bajarse una candidatura como lo dijo en una radio eso es un hecho de corrupción que la justicia el fiscal tendría que haber citado a declarar Ibañez y todavía no lo cita y tendría que haber ido a la legislatura y todavía no va entonces una cosa es que discutamos los planes sociales y yo estoy dispuesto a dar el debate y otra cosa es que digamos que lo queramos equiparar a un hecho de corrupción vos fijate que la verdad es que meternos a todos en la misma que es corrupción que un gobernador que un gobernador cuando vio que una persona cambió en una opinión en una radio bueno por eso inmediatamente de hoy baja el convenio no hubo efecto para el Estado y quieren decir que es lo mismo un gobierno corrupto es más lo dijo en la sesión ustedes son tan corruptos como nosotros no mentira eso es mentira no no esa mentira no está mintiendo como los peores nuestros está mintiendo mire como los peores de los nuestros yo quiero decirles algo o sea los que tienen bolso los que manejan 45 mil millones de la pública ustedes saben que son periodistas y están informados debo ser una de las personas que más han denunciado hecho de corrupción en Mendoza precisamente si puedo denunciar hecho de corrupción estar acá mirar a la cara a cualquier dirigente político de Mendoza es porque no tengo nada que ocultar yo puedo sentarme acá a hablar de los hechos de corrupción de Mendoza lo que pasa es que a veces se hablan de los hechos de corrupción nacional en Mendoza hay mucho vialidad provincial ahora estamos hablando vos me sacaste el tema y yo no le escapo la jeringa diría mi abuela vialidad provincial en vialidad provincial Oscar Sández que fue secretario de obra pública de Alfredo Cornejo y que fue titular de vialidad se farrearon 20 palos gastando yéndose de vacaciones con la plata de los mendocinos junto a una funcionaria no es peor es mucho más grave es mucho más grave la funcionaria se autoinculpó Corina Gallardo la funcionaria se autoinculpó ¿sabe dónde está la funcionaria? trabajando con Tadeo García Salazar eso no es asociación ilícita acá en provincia Mendoza no está bueno el ping pong porque digo está bueno a ver las personas están fuera fueron investigados ¿dónde fueron investigados? fue investigado el tribunal de cuenta el fiscal de estado todos opinan la justicia está en la justicia y no avanza la justicia sí por supuesto el que no avance es que como está el secretario de obras privadas de Godoy Cruz como está el secretario de obras privadas de Godoy Cruz que actualmente declaraba un patrimonio de 150 millones de pesos y es monotributista B ustedes quieren saber cómo manejar la economía llamen al secretario de obras privadas de Godoy Cruz 150 millones de patrimonio monotributista B para los mendoza hay que llamarlo a Lázaro Báez que era monotributista y tenía 1300 autos que son más autos que los patrulleros discuto lo que quiera pero no podés hablar de mí una empresa que se creó para que subiera Néstor Kirchner 17 días antes manejó 53 obras 45 mil millones de pesos y desapareció cuando Cristina terminó su presidente me va a decir es una cosa de locos que hablen de corrupción me atrae segundo la obra pública tirando bolsos de dólares por arriba de un convento pero para explicar para explicar parte de estas cosas por ahí está bueno que cada tanto asistan los ministros a la legislatura una de las cosas y asisten no, no asisten no, mentira Ibañez no ha asistido por el tema por el tema bueno, yo te voy a decir una cosa el problema es de falta de coordinación del bloque de todos porque vos tenés dos formas de citar por escrito con un pedido de informe o verbalmente ellos eligieron el pedido de informe nosotros lo acompañamos y lo votamos y después querían también verbalmente pero ya estaba el pedido de informe pedido ha venido el ministro Fallat ha venido Mingorancia los otros días el secretario de obra ha venido el secretario de justicia en esta semana por decirlo en esta semana en esta semana digo bueno secretario son de rango importante bueno pero que sea ministro sea ministro vino dos veces un ministro el ministro de hacienda vino dos veces el ministro fallado hace poco no, fallado vino dos veces dos veces a la legislatura sí, es verdad o sea a ver pero no se trata solo de que vengan los ministros para hacer un show político y decir usted, 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 usted no, es un hecho de corrupción el hecho que está en la justicia el hecho que se esclareció una justicia que no avance una justicia que no avance en Mendoza la justicia es tuerta para ustedes la justicia tiene una rapidez para las causas que no son de los radicales para las causas del gobierno vale quiero hacer una quedemos un segundo en esto y lo respondemos a la vuelta a nivel legislativo justamente si hay algo que ha hecho el peronismo y sobre todo en estos últimos dos o tres en el gobierno de Suárez digamos dos años y medio es citar ministros han citado a Ibáñez han citado a Lebrino han citado a Nadal que fue Lebrino también fue una vez no todas las veces que lo han citado han citado a Isgro han citado a Fallad han citado a los dos comisarios en jefe de la policía a Calipo y a Munibes y no fueron ninguno ahora si yo le pregunto al peronismo cuál es el proyecto de ley cuál es el aporte concreto a nivel legislativo que han hecho cuál es Lucas en este momento estamos trabajando un proyecto de autoría del peronismo que lo estamos trabajando con Martín inclusive está en debate en la comisión por ejemplo los 400% han aumentado los robos virtuales en Mendoza es muy difícil de controlar los robos virtuales nosotros hemos presentado un proyecto que se llama puntos de intercambio seguro que es crear en los distintos departamentos ámbitos donde la gente que compra vía internet pueda juntarse y intercambiar de hecho han habido muertes producto a veces de ir a buscar el intercambio del producto ese es un proyecto del peronismo también tenemos un proyecto para modificar al 9-11 es un proyecto del peronismo tenemos proyectos en materia productiva tenemos proyectos para los CEP para mejorar los CEP que está fundida los CEP no está entregando ni los medicamentos oncológicos a las personas que tienen cáncer lo ha denunciado mucho tenemos proyectos el problema es que el oficialismo tiene los números para tratar los proyectos que deseen Martín debo reconocer que en algunos casos mostró buena voluntad para atender estos proyectos lo reconozco porque veníamos de dificultades para eso todavía no han empezado pero se están se están debatiendo pero ahora si tenemos ideas para aportar ahora yo le quiero decir algo Julián nunca hemos citado un ministro para tontear para show al ministro Lebrino lo hemos citado en el caso más resonante del último tiempo que fue el caso de Florencia Romano donde una chica murió porque el 9-11 no derivó una llamada y el ministro salió y dijo que los culpables eran los padres después Canet lo ratificó cuando lo presentó un verdadero canalla pero por eso lo citamos y por eso no fue a ministra Nadal la citamos en un contexto donde aparecieron 80 mil docentes como vacunados y no estaban vacunados por eso no fue la ministra Nadal y ahora citamos a Ibañi en el caso Bonarico es decir no es que citamos para hacerlos perder el tiempo lo citamos en casos resonantes es como dice Martín cuando hay que hablar a veces temas que quiere hablar el gobierno van sin ningún problema pero cuando tienen que explicar irregularidades nunca quieren estar y eso Nadal fue en el medio de la pandemia Nadal fue seis meses después de que la citamos después de 11 citaciones 11 citaciones y que los medios empezaron mucho a decir mucho pero tiene que ir Nadal hago la pausa y venimos tenemos un pequeño permiso para quedarnos un ratito más le agradecemos a Kerley y a Hilaro que se van a quedar un ratito ya no se los estoy preguntando para poder cerrar esta charla que está muy buena pausa 23.32 y ya venimos a este 7D me duele de acá hasta acá es que dormí en mala posición pero ultra vengue ya me anestesió y es que es el único que tiene el hidocaína un potente anestésico que actúa al contacto calmando el dolor además tienen aproxeno y solicilato de metilo y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé listo ya me voy ultra vengue el dueño de mi espalda aprendí 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 que sentir el intestino sensible ya no es un problema tomé QG5 unos días y encontré el alivio que necesitaba si sentís inflamación cólicos dolor espasmos gases QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible aprendí a cuidar con QG5 a mi intestino sensible en Musimundo sabemos lo que quieren si te dice que tiene un problema con el triángulo no habla de geometría te está pidiendo un joystick nuevo este día de niño encontrá en Musimundo el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas Musimundo parte de tu mundo las mañanas las mañanas en el 7 tienen todo lo que necesitas el equipo de MDM llega a las 10 para ponerle onda a tu mañana entrevistas tendencias música juegos y las mejores recetas mejor de mañana de lunes a viernes a las 10 por el 7 chicas hoy me duele todo no se siente ay que haces vos acá este es el historio de mujeres el dolor no tiene género prepárate con Venguedes Inflamante y a la cancha Venguedes Inflamante gracias a su fórmula médica alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones gracias caballo Venguedes Inflamante imparable contra el dolor se terminó tu tío Nacho no tires la botella recargala tío Nacho antidaño recargable con 79% menos de material de empaque repara y protege tu pelo con aloe vera y jalea real dándole hasta 10 veces más fuerza una recarga natural que nos conviene a todos tío Nacho con aloe vera antidaño para tu pelo antidaño para tu mundo tío Nacho cabello y planeta realmente saludables ayer estuvo bien ¿no? sí no muy diferente a lo de siempre podemos probar con esto hoy si querés si lo que te imaginas te gusta con Multio te va a encantar geles y lubricantes sexuales si buscas placer encontralo con Multio Últimos minutos de este séptimo día recién arrancó el bloque Hilardo Kersner ¿alguna respuesta de lo de recién de lo que cerraba el bloque anterior de todo lo que se habló? hay 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 formas de pedir las cosas cuando se piden bien se accede el 90% de los pedidos informes que pide la oposición se se aprueban en la cámara también a ver pasa algo aparece en el diario y hay una citación no se alcanza a tener todavía información y ya citamos a ver que pasó con Agostina Trigo y después bueno resulta que ya estaba se resolvió entonces la citación queda dando vuelta bueno digo a veces se sobreactúa en eso y me parece que vuelvo a insistir cuando hay un tema importante y si el camino lo eligen ellos que es de lo verbal y no de lo escrito bueno se buscará lo verbal digo pero cuando ellos ya escriben un informe y se le aprueba y se le empieza a contestar y después quieren una citación para explicar lo mismo pareciera que no el objetivo ya es sostener un tema para desviar la realidad es decir realmente para utilizar el tema mediáticamente exactamente digo o sea la realidad en el medio de eso estábamos en otro en otro tema bueno desviar la realidad cuando hubo lo que pasó con los docentes el gobernador salió y dijo yo voy a hacer todo lo posible por resolver los problemas lo dijo a través de las redes sociales llamó a las paritarias hizo el ofrecimiento mejor que podía y bueno ahí estamos digo o sea nosotros no queremos que la gente esté mal yo no quiero estar mal no quiero ir por la calle que la gente vea gente mal pero bueno una realidad nos empatizamos con ellos tratamos de estar cerca de ellos mi mamá era docente sé lo difícil que es ser docente bueno estamos ayudando a ver cómo podemos hacer entre todos a salir pero no puedo dejar de decir que no le podés pedir a un intendente que haga lo que no hace el gobernador y a un gobernador que no haga lo que no hace la Argentina porque no tiene las herramientas para hacerlo entonces aunque tratemos de decir que el problema es Mendoza yo no entiendo cómo puede ser que no pase el mismo paro en la provincia de Buenos Aires y bueno porque allá hay connivencia porque no tienen el suelo más bajo del país no tengo acá no no tienen el suelo más bajo del país hoy es más bajo que el de Mendoza acá lo tengo 68 mil pesos en diciembre va a ser ¿y cuál es el de hoy si todavía no está terminada la paritaria? firmado es de 55 mil pesos al primero de junio de 60 mil pesos al primero de julio es paritaria docente nacional ¿cuánto cobra un docente hoy? ¿cuánto cobra un docente hoy en Mendoza Martín? justamente ahora con el aumento va a cobrar 70 mil 70 mil y va a cobrar 68 mil 400 te están escuchando 68 mil 400 en diciembre o sea pero acá no hacen paro digo esto es lo que yo digo la gente no es tonta Martín le está diciendo a todos los docentes que marcharon a todos los docentes que marcharon que están equivocados y que el gobierno de Mendoza les paga bien pero está bueno está bueno que los queden escuchando él miente al decir eso porque yo dije cuando empecé a hablar en este programa que los sueldos no alcanzan para nadie que la situación es grave para todos y los de Mendoza son peores para todos para todos para todos está muy mal y se hace lo que se puede con las pocas variables que uno tiene positivamente hablando se sale de esto se puede salir ¿cómo se va a salir? sin relato diciendo las cosas que hay que decir ¿tuvo superávit Mendoza? hay que seguir ¿tuvo superávit Mendoza? no tuvo superávit pero si tuvo mayor recaudación ¿cuánto? por producto de la inflación perfecto porque subieron los precios ¿y por qué no le aumentas con ese dinero a los docentes? y se está aumentando con ese dinero a los docentes ¿de dónde saca que se le va a aumentar el 66% a diciembre? no, eso es falso eso es falso no tienen que decir los docentes los docentes no están de acuerdo pero perdón de algún lado sale la plata por supuesto pero no le están ofreciendo ese aumento ¿por qué creen que los docentes hoy están anunciando paro indeterminado o tres días de paro? porque están contentos porque no alcanza el suelo no, pero mi pregunta déjame hablar déjame hablar yo te deje hablar digo evidentemente ha habido plenario en todos los departamentos los docentes y los docentes salen a decir la oferta del gobernador es una miseria y vamos a hacer paro por ti no es que dijeron che, está cerca es una miseria evidentemente ahora pero no fue solo los docentes esa miseria va a superar va a superar el punto medio de lo que se cobre en el país no, eso es falso no, no, eso es falso ¿cómo que es falso? no, no, eso es falso y hoy Mendoza no es la provincia que peor les pague a los docentes según los datos que tenemos tenemos que pasar o al cierre o a hacer un pequeño Mendoza tiene los peores salarios del país yo no he contado esos datos ¿vos tenés esos datos? lo dicen los sindicatos todo el tiempo los docentes marcharon para esa consola porque yo los he buscado y lo único que he encontrado es lo que se habló la semana pasada acá que son datos del Ministerio de Educación Nacional que comparan solamente docentes con 10 años de antigüedad y un cargo y Mendoza está en el punto número 15 de 24 jurisdicciones que habrá que ver cómo quedan con las paritarias que se van dando en todas esas jurisdicciones Mendoza es la cuarta provincia más importante del país ¿o no? poneles y está 15 según los datos pero ahora me aceptás que está 15 no, no, no digo, según tus datos según tus datos no son mis datos estamos cuartos en el país no, no, no estamos cuartos en el país y recibimos último de 24 ustedes me dicen esto es discriminación ¿no es lo mismo un mendocino? ¿nos vamos? no es lo mismo un mendocino que un tipo de La Rioja un amigo de La Rioja que cobra 43 mil el 60% si nos dan esta plata seguramente este número va a ser más alto 60% de los recursos de Mendoza son nacionales aumentó 16% los ingresos nacionales solamente en este año tengo un mensaje que me da pie para que cerremos de otra manera que es de un industrial muy groso de Mendoza y dice imaginate con lo que acabamos de ver que para mi por otra parte tuvo una gran riqueza por parte de los dos más allá de que por momentos se hayan calentado por momentos se dan a miedo para mi una gran riqueza porque son dos políticos grosos y de raza y lo demuestran me dice imaginate con lo que acabamos de ver si pueden llegar a ponerse de acuerdo en la legislatura con algo me dieron ganas de apagar el televisor y bueno no creo que puedan construir algo para los mendocinos les propongo cerrar de otra manera le pido disculpas con cosas lindas un poquito maliciosas también que ha armado esta mesa que es sí pero permíteme responderle para que sepa nosotros acá estamos en un debate en un programa donde se genera ese debate en la legislatura de Mendoza hemos aprobado hemos aprobado no hemos aprobado muchas yo no estoy de acuerdo porque hemos aprobado muchas leyes de hecho el marco ha aprobado una ley bajamos impuestos con el consejo fiscal y se aprobaron y se está trabajando hoy hemos tratado en la comisión un proyecto de ley que viene bien y trabajamos lo que pasa que tiene mucho más rating para los medios y el empresario ese seguramente lo sabe tiene mucho más rating la discusión como tiene mucho más rating la discusión que los consensos y salen siempre mucho más en los medios las peleas de hecho este programa se anunció de esta manera es decir si estás con frío prepárate que va a haber una pelea porque saben que somos dos personas ve mente que amamos lo que hacemos que lo hacemos con pasión ahora yo les quiero decir algo sepan algo y lo digo con convicción yo entro a las 7 y media de la mañana a la legislatura y me voy a las 9 de la noche y también está Martín o sea nos pueden encontrar ahí todo el tiempo trabajamos mucho nos equivocamos mucho hacemos cosas mal cosas bien pero a veces se hacen a veces se hacen buenas cosas para que no tienen tanta prensa hagamos una cosa entonces es tan bueno el cierre que vamos a cerrar con esto y vamos a dejar el juego para la próxima vez que vengan los dos a hacer este mismo conclave ¿les parece? Lucas y Lardo muchísimas gracias por haber venido no gracias a ustedes gracias y Martín Kersner gracias por venir y por el laburo que hacen los dos de verdad Lucas Martín séptimo día hasta el miércoles que viene nos vamos gracias por estar del otro lado y ojalá que les haya gustado gracias a Bodega Privada que como todos los miércoles nos permite cerrar y bajar toda esta tensión con un lindo brindis y gracias a la distribuidora la picada que nos ha mandado una picada alucinante no la probé porque estaba Pablo Gerardi por medio y se quedan en el 7 se vienen animales sueltos y sigue la polémica y la política mendocina porque va a estar Alfredo Cornejo allí junto a Alejandro Fantino y todo el equipo nosotros nos vamos hasta el miércoles que viene chao